¿Crees que voy a perder mi popularidad solo porque penumbra y unos cuantos ñoños le temen a un bronceado? ¡Ah! Voy a acabar con ella y con ustedes. ¡Nerds! ¡Ay, no me digas! Porque llevo todo el día buscando aplastarte, pensando en un plan y haciendo que mi equipo lo siga. Pero creí que no me prestaban atención. Y luego me di cuenta que yo necesitaba ponerle atención a ellos. ¿A Johncito? Cúbrelo. ¡Suéltame, gordito! ¡Ah! ¡Ella de nuevo! ¿Y qué? ¡No pudo conmigo la última vez! ¿Cuál es la diferencia? No es por chismoso, pero dijo que Pelunda y Blacat hace bonita para acá. ¿Qué le pasa? ¡La uso el más grande! ¡Enanos! Así. ¡Ay, cosita! ¡Ay, cosita!